Justo estaba mirando para allá, para el local de personal y veo a Luque que me hacía seña. ¿Tú ves la chica que atiende ahí? Claro, claro, que está encargada ahora. Y cuando le miro así, le veo las manitos que la tenía atada. Entonces salió corriendo y me dice, me robaron. Y estaba atada de pie y mano, o sea, se vio como un cangurito hasta la puerta. Las piernas también la tenía atada. Y le digo, ¿qué te pasó? Me dice, había dos personas adentro, y entran dos más y uno se le mete para adentro del mostrador. Y según me dijo, le apuntó con un revólver. Pero es raro porque las dos personas que estaban atendiendo ellas se fueron y no fueron capaces ni llamadas a la policía, se fueron. Quisieron entrar dos personas más y no las dejaron entrar. Y bueno, después no le robaron mucho, dice, pero el susto que se pegó es grande. ¿Alguno celular le llevaron? Le llevaron algunos celulares, le llevaron. Y bueno, no sé, le encerraron el baño y bueno, me hizo señal y fui. Yo le corté los precintos para que se tranquilizaran. ¿Y los son los precintos, lo que estamos viendo? Sí, para que se tranquilizaran. Pero bueno, por suerte... ¿Vos a los delincuentes no los viste? No, no, porque si no se ve nada para allá. Vos mirá para allá y no se ve. Estaba entretenido lo tuyo. Estaba acá, trabajando. Pero bueno, siempre miro, porque siempre me hace señal que le hicimos un café o algo. Y la vi, pero te vuelvo a decir, la vi con las manos ataditas y bueno, ahí salí corriendo y... ¿Y le lanzó a decir cuántos celulares eran? No mucho, porque no tenían mucho, dijo. No, no, no fue gran. Plátano no, porque plata no tenían, o sea, fue más el susto que otra cosa. Encima estaba sola, pobre. Siempre le tiene la compañera, pero hoy estaba sola. Y eso, quiero, fue más o menos nueve, nueve y media, ¿no? Bueno, entre las nueve y nueve y media. Ya en plena mañana donde la gente ahí movimienta. Y sí, yo te vuelvo a decir, me extraña las dos personas que estaban ahí y no fueron capaces de llamar a la policía cuando las sacaron para afuera. Si ellos llaman, los agarran ahí adentro, pero bueno, cada uno... ¿Qué pasa? Ya está. Ahí, claro, si habían llamado, a lo mejor se podría ver. Digo, los agarran ahí adentro, empiezan en los gritos o de otra cosa. Pero si se fueron como si nada, te da que pensar también. Como que entraron para entretener... Dicieron de campana, ¿me entendés? Algo de eso. Pero bueno, ya está. Así que ellas te dijeron que los muchachos estos, los delincuentes, estaban armados. Sí, ella me dijo que a uno se le cruzó a través del mostrador y le apuntó con un arma. Pero qué susto, pobre, ¿no? Y sí, para cómo, o sea, no es la primera vez. O sea, por los techos, por la puerta, o sea, a cualquier momento se le van a meter hasta por el piso. ¿Qué va a ser? Ya está. Gracias. 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 Gracias.